¡Grabando promo! ¡Tres, dos, uno! Esta semana en XH Deportes... Un ratito de... ¡Ay, me... Esta semana en XH Deportes... Donde pongo el ojo pongo la bala Y desde luego, mis disparos son precisos Gracias al auspicio de... Inga, pasión por la cerveza Y en XH Deportes nos encontramos en las faldas de Pichicha Con Jacqueline, presidenta de Valeria Academia Tiro con Arco Así que Jacqueline, nuestra primera pregunta es ¿El tiro con arco es para todos? Hola chicos, buen día Sí, el tiro con arco es un deporte inclusivo Lo podemos practicar todos Las personas no necesitan ninguna habilidad física en particular Ni tampoco ninguna condición física en particular para poder practicarlo Las personas con discapacidad son completamente bienvenidas Es más, quisiera tomar este espacio para invitarles a todas las personas con discapacidad que quieren practicar este deporte Sí, trabajamos con personas en silla de ruedas, personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad virtual y también personas con discapacidad auditiva Todos están incluidos y todas las edades Personalmente en este club trabajamos con niños desde los 6 años y para los adultos no hay límite de edad Uno de nuestros arqueros, digamos el que de mayor edad tiene más o menos 70 años y es uno de los más entusiastas Sí, y vamos a probar justamente esta modalidad con Ángel que ya está listo ahí en la línea de tiro Acompáñenos a ver cómo nos va con Ángel 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 Bien, ahora sí le diste ¿A qué? ¿A la azul? Ahora sí le diste ¿A qué? No sé, pero le diste ¿Y cómo es el sistema de puntuaciones en el tiro con arco? Mira, te enseño primero, hay diferentes tipos de dianas La diana es del papel que tú ves aquí, donde se anota, donde caen las flechas Esta diana se usa para lo que es tiro con arco al aire libre Aquí está ya marcado, mira tú ves del 1 al 10, perdón Y la puntuación se anota en las planidas del centro hacia afuera Te voy a enseñar unas de arco compuesto La pequeña es la que usamos para torneos indoors que están bajo cubierta Ese tipo de diana las utilizan los banqueros que hacen recurvo desnudo tradicional O el recurvo olímpico también Este es para el arco compuesto Y este es para el recurvo olímpico o recurvo desnudo verbo tradicional Lo que es afuera, campo libre Luego de que Ángel y yo hayamos probado esta experiencia La verdad muy recomendable Dejamos que nos digas Ya que, ¿dónde se ubica? ¿Cuál es el costo técnicamente? Invitar a la gente a participar en el tiro con arco Claro que sí, mira Nuestro campo de tiro está ubicado en la avenida occidental y Mariana de Jesús Está dentro del complejo, la capital deportiva Estamos en el último nivel Tenemos clases los viernes, sábados y domingos durante todo el día Desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde Les invito a todos para que vengan a participar A tener una experiencia inolvidable Y a que se animen Sí, el tiro con arco es un deporte muy adaptable a todos De hecho, quisiera invitarles también para que puedan ver el torneo Que va a organizar la Federación Ecuatoriana de Tiro En Guayaquil se va a realizar en octubre Del 4 al 9 El campeonato sudamericano de cadetes y juvenil Así que ya lo saben amigos Si quieren competir, si quieren tener esta experiencia Que la verdad es muy recomendable Pueden venir a la avenida occidental En el complejo deportivo La Capital Síganos en redes sociales como Carabela TV Producciones Tanto en Facebook como en Youtube Y nos vemos en la próxima en XH Deportes